Cristian Nodal y Casu mostraron por primera vez el rostro de su bebé. Como bien se sabe, el cantante mexicano Cristian Nodal siempre estuvo convencido de que quería ser un padre joven y en septiembre del 2023 este deseo se volvió realidad con la llegada de Inti, su primera hija, junto a Casu, su actual pareja. Las piernitas, las manitas, pero ya por fin podemos disfrutar de eso. Muchísimo cabello. Si bien es cierto que ambos cantantes compartieron el nacimiento de la pequeña en sus redes sociales, optaron por no mostrar el rostro de su primogénita, ya que quisieron ser reservados con su identidad para evitar todo lo que abarca esto, como por ejemplo que la carita de la niña apareciera en titulares de muchas prensas. El día de San Valentín fue el que escogieron y fue el escenario perfecto para que Nodal dejara atrás el misterio y mostrara la primera imagen de su bebé sin ningún tipo de censura. Y aunque anteriormente sí habían compartido imágenes de su hija de manera discreta, mostrando sus exclusivos vestuarios o paseos en coches y sus manitos y pies, sin embargo, este 14 de febrero, día de San Valentín, fue el escenario perfecto para que el intérprete de Adiós Amor decidiera dejar atrás el misterio y mostrara la primera imagen de su bebé sin ningún tipo de censura, sorprendiendo a todos sus seguidores. ¡Ay, qué bonito! La verdad me da mucha alegría por ello. ¡Ay, mira! ¡Oh, my God! ¡Qué buena comparación! Fue a través de sus historias de Instagram que el artista mostró una serie de fotografías en las que finalmente da a conocer el rostro de su bebé. En ellas se pueden apreciar a la pequeña siendo besada cariñosamente por sus papás y la bebé con un chupón. En otras se puede ver a su pareja y madre de la niña, Kazoo, amamantando a su hija. Pero sin duda la instantánea que quizás llamó más la atención es donde dejan ver el rostro de manera clara de la pequeña. Y la verdad que es una pequeña fashionista. Las imágenes muestran a la hija de los cantantes desde una visita al pediatra y con los pelos locos y una sonrisa que enamora. ¡Miren esta belleza! Y es que en ella se puede apreciar como Kazoo sentada junto a una alberca con la niña en sus brazos mirando directamente a la cámara con un semblante serio. Y yo estaba tratando de ver a quién se parece porque es una mezcla como que de los dos. ¡Sí, sí! Esta verdad que me parece un poquito más a él. No, a mí se me parece más a él. La pequeña de tan solo cinco meses sí que irradió ternura entre sus seguidores, los cuales no dudaron en halagarla por lo hermosa que es y a su vez para resaltar el gran parecido que tiene con Nodal. No queda duda que la bebita Inti sí que es linda. Con razón es que ambos papitos se encuentran felices en esta nueva etapa. ¡Felicidades por su bebé!